La próxima semana vamos a ver un caminotón o de... ...porra, porra, porra... ...porra, porra, porra, porra... ...conseñera, sí, sí. ¡Qué bueno! Bueno, buenísimo. Buenísimo, muchas gracias, Ernesto. ¡Pues no lo vamos a dejar ya sin mamá! Porque les quiero regalar las calcitas más ricas en todo mundo. Supay, ay, ¡ah! Supay, buenas compañías de los mejores momentos. Estás obriendo de ese bajo humor. ¡Ay, amad, este! Tienes otro tipo de... Ya has tomado. ¡Amén! Ahí está. Para enunciarte la vida. Gracias. Supay, buenos amigos, buenos momentos. Hola, buenos días. ¿Vamos a hacer, sí? ¿Tienen ganas? ¿Hacemos gimnasia? Dale, gimnasia de Patamarita. Buen día. ¡Buen día, Pedro! Fuentes, hoy nos toca escondas como les contó hoy al principio, ¿sí? Vamos a trabajar. ¿Pas qué es esto? Para que nuestros hombros no estén así. En posición triste. A ver, hace posición triste, Meli. Posición triste. Hay muchas, ¿sí? Vamos a colocar los hombros acá. Para que nuestro frente quedan bien marcados, ¿sí? Para esto vamos a trabajar con la espalda doblada. Flexionando las rodillas. Vas a poder usar las manos con pesitas o sin pesitas. Desde acá. Y vas a ir marcando hacia atrás mi codo, ¿sí? Chicas, muy importante. Ojo con la cabeza. El cuello relájenlo, ¿sí? Duele un poco. Porque estoy trabajando el codo, ¿sí? Y levantando el codo, ¿sí? Es muy importante entrar en calor antes. Así yo me voy a levantar y voy a mostrar los errores, ¿sí? Ellas siguen. Tienen que sentir que están apretando algo en el centro de la espalda, ¿sí? Mira el primer error. Estoy acá y hago esto. Porque me duele. Está mal. Recordar. Siempre sacar la cola afuera y tratar de concentrar la fuerza en la espalda, ¿sí? Ahora vamos a abrir. Igual. Esto duele un poquito más. Mira. Hacer circulitos. Eso. Siempre hundiendo acá, ¿sí? El cuello flojo si te duele. No te puede doler en la zona cervical. Este trabajo, además de estar fundamental para tu estética, es buenísimo para la salud. Si yo tengo la espalda doblada, viene con fracturas en las cervicales terribles, ¿sí? Así que es fundamental hacerlo todos los días, un ratito, ¿sí? Sobre todo las que tienen los hombros caídos. Buen variante. Mirá, ¿eh? Vamos, Meli. Cortito atrás. ¿Sí? Van a sentir un gran fuego. Todo acá. Grima. Grima. Esto está divino, chicas. Hay que sufrir para estar bien, ¿sí? Un poquito más. Si querés, me podés poner pesita, ¿sí? Eso. Mira ahora. Te quedaste. Voy con las manos adelante y abro. ¿Sí? Y otra vez. Manos adelante y abro. Lo hacemos un poquito más. Y siempre lento. Concentrada, ¿sí? Si hacemos mala fuerza, terminamos con dolor de cuello. No se olviden de eso. Sigo un poquito más. Y llegó el momento, chicas. Me levanto. Eso. Respiro profundo. Ponés las manos adelante. Y ahora vas a sentir que te empujan desde adelante y vas hacia atrás. Tenés que quedar bonita, ¿ves? Eso hace que las escápulas se separen y que no te duela mañana. Porque es donde más va a doler al día siguiente. Mantén un poquito. Vuelvo. Respira. Ahora abrí. Mirá. Abrís. Eso. Respiro. Y una más. Voy a las mis espaldas. Las chicas abren. Abro de espaldas. Tiene que estar bien abierta la espalda. Vuelvo despacito. Y con las manos arriba, saludamos a Berito. ¡Chau, Berito! ¡Chau, Berito! ¡Chau, Diosa! Bueno, vamos a hacer gimnasia. Chicas, en casa también. Contájense con esta energía para hacer gimnasia. Bueno, muy bien. Está con nosotros Daniel. Vamos a hablar. Bien, vamos a hablar. Fue, Diosa! Si, Diosa! ¡Adiós! ¡Gracias!